Vamos a mi Luisito Ortega esta noche para que se vuelva una buena poblada Venga esa rica y sabrosa cuquia, lleva por nombre la grabación que nos dice ¡Vámonos con la famosa sobadera! ¡Venga la sobadera! Y ahora, una espesiva más ¡Vamos a agarrar pareja a la sobadera! Esta noche con el emigrante El emigrante latido ¡Venga la sobadera! Para los poderosos de la cumbia El emigrante latido Para el sonido virus hoy ¡Vamos a bailar! ¡Venga la sobadera! ¡Vamos a gozar! Esta cumbia se llama la sobadera Para que la baile mi hermano hermana de usted ¡Venga la sobadera! ¡Venga la sobadera! ¡Venga la sobadera! Oye, que sabor para Ricardo, la maldita y a Milena, el famoso Cachetes La famosa de San Cris, el famoso Chemo El Chemi, Guilón y los Piernos Piernos en el barrio Chemo contigo, huevo y huevo y huevo El Chemi, el Chemi, el Chemi Porque viene bien sabrosa, hay que soba, soba de la El Chemi, el Chemi, el Chemi, el Chemi Va para mi canal en el Chemi, el Chemi, el Chemi, el Chemi Puebla, y Tango, y lo que nos falta Con el emigrante Domingo Barrio de Guizal Martínez El Chemi, el Chemi, el Chemi Diego Ramírez, el terror Y la prima Ah, que milagrito El Chemi, el Chemi Va mi canal, el famoso Bucanito, ya se van a retirar Maniáticos, pensen a El Chemi, el Chemi Mañana ya nos vemos tempranito El Chemi, el Chemi Va para mi canal, mi carnal, el Burro Mix Esa noche el Burro Mix y mi Conejito Salsera Próximamente la madrina, que chula madrina de paseo El Chemi, el Chemi, el Chemi La madrina del sonido virus Su compache, su compache Gracias por ver la agüita Venga de gana Y ser no la se llama la famosa en su manera Pa' mi Luisito Ortega Martínez Échale bonito Luisito Ortega Martínez Y toda la gente presente Venga de gana Vamos a la familia Tlaxcateca Vuelta Néstor Y el pequeño Enda Y todos los del barrio Tierra Esos tiernos del barrio Chemo Para Robert Lascateco Y toda la familia Ese es mi gran Tlaxcateca Si señor, se llama la Zobanera No hay que ritmo tan sabroso Y que muevan la tierra Porque viene bien sabrosa Ahí está bailando mi canal Esos tiernos del barrio Chemo Mi canal hermoso Sus dos amantes Gracias Ese es mi gran Tlaxcateca Zobanera Ahí está para Leti Y toda la comisión de Sedona De parte Gracias Hasta que Voy Mi Jesse Escúchala Esa no es la más especial Para mi canal El Virus Y su criaturito Su bendición El virus Y un gran Tlaxcateca Y un gran Tlaxcateca Venga la familia Goza Vamos a gozar Y dice Ese pelón la gente Romero Vargas Que a los sueños Te estrecha Así bonito Vamos a bailar Y dice 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 Bailen todo Sobadera Hay un ritmo tan sabroso Y que muevan la pollera ¿Por qué vienes? Esa noche muy especial Para mis canales Májines de la 25 Flavita Esa noche muy especial Para mis señosos Desde los reyes La de Chico El bar El gran Tlaxcateca Esa noche muy especial El gran Tlaxcateca Vengan los sabores Móre 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 Oye nomás que ricos Los sabores Entendemos Hoy estamos en San Buichito San Buichito De culo y otra Para ti El gran Tlaxcateca Esa cumbia se llama La sobadera De hoy Vamos a gozar Venga la cumbia Ahí le va 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 La sobadera Se le pregúen Ahí le va Bondí 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 La sobadera Hoy Y esta es otra Del que representa A San Miguelito Papachla Y no más que ricos Que sabor El día de hoy Y el pequeño Están Mi canal Echamos sus clases De baile Próximamente Lo vamos a dar La chorula Esa noche Fue mi canal El Richard La Pequeña No sé Oye Siempre contigo Esa noche Mi canal Pedrito Discomóvil El más chapocho El más sabroso Hay caros De Miguel Váñez Es Mi grande Hola mi gente Soy Tomanzita Ahí le va Y esto se va Para Rogelio Rosas Hasta Perkin Boy New Jersey Escúchala Última Gachito Para que lo baile Picardos De su esposa Pati Toda 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 Si señor Una más De Loco Barrera Y Somocito Lipsy Estrada Siempre con quien Los Unidos Venga para Mario Rosales El Perón Sur 13 Y toda la batita Desde la Romero Argas en Puebla Emigrante La sobadera para ti